¿Qué ha pasado aquí? Dice León, perdóname María, es que mira, no te has ido a ver a tu amigo payaso, yo tenía mucho hambre. Y he ido a la cocina, habéis encontrado, mira, desayuno y me encarga todo. Castiga ahora, y como digas, vuelvas a entrar a la cocina, te castigo. El León tenía mucho hambre, entonces se para a la cama, pero sin poder dormir. Porque con el hambre no podía dormir. Se levanta el día siguiente, estoy castigado, no, hoy vamos a ir al campo. Y dice la jirafa, pero no tenemos que actuar hoy en Egipto y dice no, hoy vamos al campo porque tenemos y van al campo María los payasos, los animales. Entonces María hizo una princesa en el campo. El León se acabó porque su canción era. Papás y mamás, abuelos, abuelitos, el disco está bonito. Tengo caramelos, el texto se me ha cierto. El disco terminó, pero el payaso Parronchín fue un payaso muy feliz. Y con esto se acabó la función. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.